¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo cielo! ¡Ricardo! ¡Mate esa cosa! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué horror! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esa cosa devoró a Bobby. Eso es horrendo Oigan Qué bien huele ¡Sí! ¡Mato a mi hermano! ¡Te creías el rey del pantano hasta que te arranqué el corazón! ¡Maldito monstruo! Está gritándole eso al pez ¡John! ¡Esto es por ti! ¡Se cago! ¡Cuidado! ¡Es otro! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!